Hasta el 31 de mayo hay plazo para cumplir con este trámite, poder mantener los beneficios escolares. La Intendente Subrogante Paola Fernández junto a la Secretaria de Educación Margarita Macuc recordaron que son 13.175 jóvenes quienes deberán revalidar su Tarjeta Nacional Estudiantil. INACAP abrió sus puertas para cumplir con el trámite entre las 9 y las 20 horas. Además se podrá ingresar a la página www.tne.cl para completar los antecedentes solicitados. Se recordó también el anuncio presidencial del 21 de mayo donde la Presidenta de la República extendió los beneficios de transportes de la tarjeta para enero y febrero. Quienes no cumplan con el trámite antes del 31 de mayo comenzarán a pagar pasaje de adulto hasta que realicen el trámite el que desde la próxima semana se podrá realizar en Chile Atiende en calle Pedromont 895 primer piso.